Buenas, 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 buenos días para todos. ¿Cómo están mis queridos amigos? ¿Cómo están ahí en casa todos? Qué linda mañana, ¿eh? Está linda la mañana al final. Está linda, sí. Está linda. Bueno, me sumo a todas las palabras que han dicho los compañeros, por el tema de este jugador de fútbol, de Juan. Lamentablemente, son esas cosas de la vida. Me sumo totalmente y el abrazo fuerte a la familia, como siempre, que es la que más sufre. Esto y bueno, a todo el club nacional de fútbol y a todo el fútbol uruguayo, ¿no? Porque esto nos afectó a todos. Bueno, señores, ustedes saben que yo en el 6 de septiembre voy a estar en el Teatro Cantegril de puta derecha. ¿Pero queda la entrada? ¿No saben cómo viene la entrada, Lu? El productor ya me dijo, vos, avisá que... Que no venga. Sí, el 6. Y las entradas están en red ticket y en red pago. No podés cerrarle, porque es todo red. Todo con red. Todo con red. Y después, el 22, vamos a estar en Bastión del Carmen. Colonia. Colonia, que según me cuenta Lu, yo nunca estuve. Es un teatro precioso. Espectacular el Bastión del Carmen. Ahí está. Queda el río atrás. Y bueno, si se aburran de los chistes, miren el río. No le quedará grande el teatro, no. No sé, no sé, puede ser. No, la gente de Colonia, además, es amorosa, acompaña, le encanta reír. Va a estar lleno. Sí, y que lleve salvavidas por las dudas. Está el río. Bueno, señores, vamos a... No sé, por decir, me dicen de arriba y yo repito. Yo repito todo. Yo pienso... Es Eugenio el que habla, ¿no? Es Eugenio el que habla. Bueno, ginecólogos piden mejorar atención. Eugenio, ¿qué les parece a ustedes, chiquilinas? ¿Cómo es? Los médicos reclaman que las consultas de las mujeres no duren menos de 15 minutos. Y no, claro, sí. ¿Te das cuenta que van? Y las sociedades no quieren, le dicen, no, 15 minutos de afuera, 15 minutos. Y los médicos vienen reclamando hace tiempo que le pongan por lo menos 15 minutos de atención. Y sí, si no, es una vergüenza. Porque a uno no le da el tiempo ni de sacarse la ropa. Yo cuando voy, ella me dice, váyase, váyase. ¿Pero usted va al ginecólogo? No tengo que ir porque yo voy a todos los médicos por chequear. Claro. No, pero me parece que al ginecólogo no debería. No, pero va a ir por la duda. Pruebe con ir al urólogo. Y mirá si hay algo que te dice que usted no sabía. Me discrimina. No, usted tiene que ir al urólogo. Usted ya se desnuda, para aprovecharse desnuda, ya la espera, ¿no? Yo ya me voy sacando para aprovechar el tiempo y la enfermera, váyase, váyase. Claro, porque es rapidito. Bueno, señores, rostro de piedra es poco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El canciller venezolano. No, no, es tremendo. Habló sobre Uruguay sobre la calle Pou. A ver, ¿qué dice? Y dijo, es un lacayo y lidera un gobierno postrado ante Estados Unidos. Ah, pero capaz que se confundió el lacayo con la calle. La calle, viste que les encanta hacer ese juego a los venezolanos. Luego de cuestionar a la reelección de Maduro, en las elecciones presidenciales del 28 de julio, luego de cuestionar el fraude, imaginate, Iván Gil, cuando no Gil, ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, criticó duramente a varios gobiernos sudamericanos que los cualificó de títeres de Estados Unidos. Pero, ¿cómo dijo? Eh, son unos títeres, lacayo, almagro, con perdón, y ya le atacó almagro. Pobre almagro. Así que nos dijo que estamos postrados ante Estados Unidos. Pero ustedes están postrados, a ver, tienen postrado Venezuela desde hace cuántos años, querido. Nosotros, lo que no se pueden, ¿cómo se van a comparar con nosotros? Nosotros somos el Paris Saint Germain, ¿eh? Somos el Real Madrid. Mirá que hay que, si estarán tirados eso. Tenemos grado inversor nosotros. Que no sepa qué sirve, pero tenemos. Pero usted no va al super y siente el grado de inversor en el bolsillo. Vos te sentís que estás en un país con grado de inversor. Claro, claro. Yo he ido a países sin grado de inversor y sé lo que es. Horrible. Por eso digo. Pero cuando conoce a usted a alguien, por ejemplo, de otro país, una chica, una muchacha, otro lado, ¿sabés qué? ¿Estudiás o trabajás? ¿Tenés grado de inversor? ¿Tenés grado de inversor? Claro, es la tercera pregunta. Yo después le pregunto, ¿en tu país la salud es gratis? ¿La educación es gratis? Claro. Ahí es cuando habla de temas profundos, ¿no? ¿Cuánto es el PBI de tu país? ¿Cómo? ¿Cuánto es el PBI de tu país? ¿El PBI es el bruto o el otro? El más bruto soy yo. Cuando ahí se dice, hablemos de temas profundos, submarino, por ejemplo. Y bueno, así que no dijo la calle, ¿no dijo la calle o de los Yanti a nosotros? No, bueno. Bueno, eso sí, eso sí, eso sí. Y de los chinos también si nos dejan, pero no nos dejan. Y de los finlandeses si nos dejan también. Pero bueno, son cosas, ¿no? Son detalles. Necesitamos insistir. De alguien hay que ser la calle. Blanca Rodríguez fue presentada en el Frente Amplio, señores. ¡Eh! Otra comunicadora, otra periodista que se pasa la política. Tengo miedo que me lleven a Lucía para algún partido ahí. ¿Sí? Yo la re veo a ella. ¿Vuela? No, no, no. De presidenta del Uruguay, la primer presidenta mujer. A Lula le gusta mucho la ciencia política, ¿no? Sí, sí, me encanta la ciencia política. ¿Sos apasionada? Me encanta, pero... Pero te tirarías... No me imagino de ese lado. No te imaginás de ese lado. Yo no lo descartaría. Sí. Yo soy muy joven aún. No, por eso ya dije, no me lo imagino ahora, pero uno va a ser cuando uno tenga 50 años. ¿Cómo por el archivo después? No, pero la vida va cambiando y los intereses también. Claro. La ciencia, sobre todo la ciencia política va cambiando. Me da gracia porque... Hay cada experimento que hacen que... Me da gracia porque digo, cuando tenga 50, 60 años, como diciendo, cuando sea un viejo de mierda... Como si faltara tanto, además, ¿no? No, digo que cuando pasen la vida, claro, uno también se va... A usted no le han propuesto... Uno ya desahuciado puede agarrar hasta política ya en los... Usted sería un buen presidente, ¿eh? Yo sería un buen presidente. Sí, tal cual. Yo sería ecual, inmexitativo, justo. ¿Qué repartiría? Yo repartiría lo que sobra. Lo que me sobra se lo doy al pueblo. Ay, ¿cómo lo que sobra? Vamos, lo que... Lo que goté. ¿Cómo lo que goté? ¿No oíste? Lo que derrama es lo que sobra. Señores, Blanca Rodríguez, su felicidad de embarazo y un ingreso al frente amplio por el que se presentará a las elecciones por el espacio 609. Hasta ahora, dijo, me he dedicado a hacer las preguntas. A partir de hoy me voy a dedicar a encontrar las respuestas. Muy bien. Porque ahora la van a agarrar los periodistas a ella. La van a agarrar los de la mañana de acá y ¡pim, pam! ¿Viste cómo son? Los periodistas son así. Los periodistas que son así, preguntones. Además, Blanca Rodríguez habrá dejado el informativo, pero el horario central no se lo pierde, ¿eh? Se acaparó todo a las 7 y media de la tarde, se acaparó todo el informativo y todas las noticias. Lo que contó que su incorporación fue un trabajo fino que hicieron Mujica y Topolazzi de muchos meses de juntarse y de, bueno, que terminaron convenciéndola. Y estaba el Pepe ahí. Sí, sí. Y Lucía también. Le de Mujica estuvo internado hasta un ratito antes. La mañana. Bueno, de hecho lo informamos acá ayer de mañana, ¿no? Sí, estaba con un cuadro de deshidratación, está complicado, le está acostumbrado a comer, tomar agua y le tuvieron que internar unas horas, pero él quería sí o sí estar ahí. Sí, no, no había forma de convencerlo, él quería estar ahí, trabajó mucho para lograr eso, para él fue una incorporación muy importante para su sector y para el partido político, para el Frente Amplio. Chocaba un poco verlo, ¿no? Este, como se lo ve realmente. Sí, se lo ve afectado. Incluso la doctora dijo que salió todo bien, lo del cáncer, que no estalla el cáncer, pero él se siente, claro, con el tratamiento. Claro, está débil. Está muy débil. Así que le mandamos un saludo, fuerza y vamos, arriba. Este, muchas gracias, Bordo. Te agradezco. Y ayer fue empate en la hora, para los blancos, se lo digo. Que se llevaron al Harry Paul una frente amplista para los blancos. Pero nosotros logramos traer una blanca para el frente. Es verdad. Excelente. Bueno, vamos, arriba, señores. Bordaberri, también Bordaberri, dale, que dale, palo y palo, ¿eh? Juegan todas las canchas, ¿eh? Se vino Pedro. No le falta. Pero yo le... No le falta nada. Ahora yo pensé que se iba a ir del Torque, ¿no? Juegan Torque, juegan la UF, juegan. Juegan la UF. Pero usted qué sabe de todo, ¿ya hay relajo dentro del partido cololado? Porque mucha gente dice que como que Bordaberri va a ser competencia para Ojeda. Pero qué dirá el grupo City de que Bordaberri esté en la política y esté en Torque. Very well, very well, dijo uno. ¿Ven igual? ¿Ven igual? No sé qué quiere decir. Bien igual. Bien igual, quiere decir, bien igual, en Estados Unidos. El cololado Pedro presentó este martes lista 10 en el Senado de cara a las elecciones. Estuvo presente el candidato a la presidenta, Andrés Ojeda. Estuvo presente, Andrés. Y Bordaberri le dijo, gracias, Andrés, por tu generosidad. Unidos, victoriosamente iremos, indicó el senador en su cuenta de X. ¿Eh? Muy bien. Y qué quiere decir esto, políticamente. Vamos a analizarlo, Coco. A ver. Nosotros que somos... Sí. Quiere decir que Ojeda quiere transmitir al IR, al lanzamiento de la lista, que no hay tensiones. Claro. En el partido colorado. Y lo dijo claramente. La única tensión que queda en el partido colorado es la tela de mi camisa contra los bíceps. Se ve que hice mucho fiel hoy. ¿Viste cómo está? Está cuadrado como esponja. Tremendo. Lo tiró, ¿eh? Es disparate. Señores, y nos vamos con esta noticia para todos ustedes. A ver. Y es... Tiene que ver con nuestro país y la celebración del Día de la Independencia, que fue ahora hace poco, ¿no? ¿El domingo? Famosos celebraron Día de la Independencia Uruguaya en la Embajada Uruguaya en Argentina. Ah. Se festejó con una fiesta, el 109 aniversario de la declaratoria, se realizaron 1.200 invitados. ¿Cómo? En la Embajada Argentina Uruguaya. ¿Todos uruguayos? No, de todo. No hay 1.200 uruguayos, no hay. Por eso, me llamó la atención. 1.200 uruguayos en la Embajada Uruguaya en Argentina. Estuvieron. Mirta Legrán. Mirta no se pierde una, le digo, ¿eh? Zulemita Menem. ¿En serio? Zulemita Menem. Gustavo Trelles. Sí, Gustavo Trelles está muy bien. Muy bien. Pancho Dotto. Bueno, pero bien a Punta del Este, mucho Pancho. Y el músico Charlie Alberti, entre otros. ¿Alguien me puede explicar el criterio de invitación? Y bueno, invitemos a todos los que quieran venir. Claro. ¿Tienen prapedades y plata en Uruguay? Ah, bueno, eso puede ser. Mirta también tiene casa en José Ignacio, claro. Sí, sí, sí. Y 1.200 invitados. Espero que el catering nos haya estado a cargo de Bustillo, porque imagínate lo que hubiera parecido es, entre milanesa engrampadora, 2 millones de dólares. Al final se pusieron a discutir también. ¿Ajá? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Acá está la discusión también. El 25, ¿es el día de la independencia nuestra? Y sí. Y no. ¿Por qué? Porque es el día que nos declaramos a Buenos Aires, que estamos con Buenos Aires, no con una independencia nuestra. Claro. El 25 de agosto pasamos a ser parte de Argentina. Eso fue lo que se decidió. Después sí, hubo una fecha en la que, ¿no? Vivimos engañados. Claro, vivimos engañados y esa discusión se dio ahí en la embajada. Y todo el mundo, no, que es la independencia, no, que la independencia es el once, no, que la independencia... Y ahí saltó Mirta y dijo, es así, así, así. Y a mí no me lo van a discutir porque yo estaba. Claro. Claro, tremendo. Señoras, con el pericón nacional nos vamos hoy despidiéndonos de todos ustedes con amor, con cariño y con mucha amistad. De parte de todo el equipo de Desayunos Informales, sigue la buena honga. Gracias, Montero.